En tema de obras, vaya, me la he pasado estos meses prácticamente pagando la deuda de los ex presidentes y hemos estado un poquito pausados en el tema de obra pública. Hemos estado trabajando con el FAIS, con el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, y lo poco que nos cae lo hemos estado, ahora sí que invirtiendo en su mayoría en arreglar los caminos y los accesos a nuestro municipio que están en pésimo estado. Hemos arreglado la carretera Santa Rosa-Tamazula, un bacheo prácticamente porque no nos alcanza con ese poco recurso para arreglarla completamente. Estamos arreglando ahorita en este momento la carretera que va del entronque de la carretera Federal Manzanillo-Jiquilpan hacia Santa Cruz y hacia Ferrería y La Tuna. De igual forma vamos a hacer un bacheo en toda la delegación de Santa Cruz. Hicimos con recurso propio un casino, un estacionamiento municipal, el cual era antes un casino que estaba prácticamente obsoleto. Le estamos dando un muy buen uso, rescatamos un espacio público y de igual forma estamos generando ingresos de ese que era antes un elefante blanco. También algo que deja un precedente en Tamazula es que tenemos tránsito municipal en este momento. Habilitamos una antigua estación de bomberos, la dejamos como nueva y ahora ahí tenemos el tránsito municipal. Antes dependíamos de un tránsito regional, el cual no nos daba abasto y ahora ya tenemos cinco elementos trabajando con sus motocicletas, con sus patrullas y de cierta manera generando ese orden que necesita nuestro municipio. Bien, la ciudadanía lo exigía, necesitábamos un tránsito municipal, necesitábamos orden en el tema vial. No es suficiente como tal, creo que los primeros cuadros sí ya alcanzamos a percibir un olfato de orden en el tema de los vehículos, pero aún nos falta mucho por construir. No es nada más tener a las autoridades que castiguen y que multen, sino hacer estos ordenamientos y difundir el mensaje de que el orden, el orden que debemos de tener en Tamazula nos favorece a todos. No queremos tener un Tamazula desordenado, un Tamazula sucio, un Tamazula que se vea caótico. Por eso estamos generando estrategias no nada más de castigo, sino estrategias de prevención, estrategias que incentiven al ciudadano a que el orden es prioritario para que tengamos un municipio como el que todos queremos, un Tamazula como el que todos hemos idealizado. Seguimos igual con el tema de vehículos, no tenemos prácticamente vehículos para movernos, yo no tengo un vehículo para moverme, obras públicas no tiene vehículo, padrón y licencias no tiene vehículo, ahí no la estamos arreglando con los 3, 4 vehículos que tenemos, en el tema de maquinaria también no tenemos maquinaria para operar. Pues ahí vamos saliendo adelante poco a poco, definitivamente este año va a ser para poner orden en Tamazula, para hacer nuevos reglamentos, para pagar gran parte de la deuda que los otros expresidentes nos heredaron. Pero algo importante en ese tema es que estamos por arrendar 3 camionetas pequeñas, también camionetas Oroch de Renault que nos van a ayudar bastante para ese tipo de operatividad. En el tema de los camiones recolectores de basura, tenemos 8, de los 8 funcionan en buen estado, diríamos que 2, y los otros pues se descomponen, a lo largo del mes se van descomponiendo y ahí se van metiendo a talleres, se sacan, se arreglan y pues están operando ahí como pueden. Bien, afortunadamente tenemos un poco de recurso para arrendar 2 vehículos recolectores de basura y a través del comité de adquisiciones ya estamos haciendo las licitaciones pertinentes para que ojalá para el mes de abril, si todo sale bien, ya podamos tener 2 vehículos completamente nuevos para que nos apoyen en el tema de recolección de residuos. La recaudación fue un poquito mayor que la del año pasado, la gente respondió de cierta manera, lo que tenemos ahora en mente es incentivar a la gente a que pague sus impuestos, hay que hacer un ordenamiento territorial, hay que hacer una actualización catastral, hay que hacer una actualización en el tema del agua potable, tenemos muchas tomas clandestinas, gente que tiene 5 departamentos y nada más paga una toma de agua, estamos muy metidos ahorita en el tema de los medidores también, que pague más el que consuma más, también el tema de catastro que también nos puede ayudar mucho a recaudar, es hacer una actualización en forma con sus vuelos de cartografía, ubicar predios donde aún se siguen pagando como rústicos, pero que ya hay una construcción ahí y por ende tiene que pagar más, no se paga lo mismo en un predio rústico o no habitado que donde ya se hizo una construcción, entonces a través de estos mecanismos, a través de estas estrategias que traemos, esperemos que para el próximo año podamos recaudar más en el tema de impuestos. En ese sentido, Tamazula está muy pausado, apoyos por parte del gobierno federal, pues definitivamente no nos han caído muchos, tenemos el FAIS, tenemos el FORTA, que son los que nos caen de cajón, tenemos los apoyos por parte del estado que caen al DIF, por ejemplo, pero son apoyos que vienen ya, se vienen dando desde administraciones pasadas. Por ahí el tema de Recrea, que es un tema yo creo que muy importante que hay que mencionar, el Recrea es un apoyo por parte del gobierno del estado, en el cual ellos aportan un 50% y el municipio aporta otro 50% para que los niños puedan recibir uniformes, mochilas y cuadernos. En este caso nosotros decidimos no entrar al programa de Recrea porque el municipio tiene un déficit de 1.200.000 pesos por mes, en este momento no tiene dinero para absolutamente nada. Entonces nosotros teníamos que hacer una aportación de 3.700.000, los cuales no tenemos, Recrea, gobierno del estado nos pide que pidamos adelanto de participaciones y pues estar pidiendo adelanto de participaciones pues iba a ser una, ahora sí, una ruleta interminable, ¿no? De que pues íbamos a pasar, no le íbamos a pasar tres años pidiendo adelanto de participaciones y no íbamos a, ahora sí que cumplir con nuestras promesas de campaña o con nuestra visión de gobierno. Así que en este caso decidimos no entrarle a Recrea, no porque no quisiéramos ayudar a los jóvenes, a los niños que reciben este tipo de apoyo, sino porque no contamos con el dinero para este programa. En lo general, por el momento, Tamazula está endeudado y yo le soy muy sincero siempre a la ciudadanía, Tamazula no tiene dinero, la gente viene y te pide apoyos, justo como tú lo dices, pero es prácticamente imposible cuando tenemos una recaudación tan baja, cuando hay muy poca voluntad de los ciudadanos de pagar sus impuestos, cuando el gobierno federal no te apoya, cuando el gobierno del estado, pues de cierta manera no entiende el panorama de los municipios y te exige también que tú hagas aportaciones, las cuales no puedes dar. Pero te lo reitero, a través de esas estrategias que tenemos, a través de esta visión de fomentar e incentivar a las personas a que paguen sus impuestos, a que generemos un ordenamiento, a que haya una actualización catastral, esperamos que para el próximo año Tamazula sea autosustentable en temas financieros y ahora sí empezar a implementar programas de apoyo para todos los ciudadanos. La deuda en este momento, por ejemplo, tenemos deuda en pensiones del estado de más de 28 millones de pesos, en Banobras por más de 30 millones de pesos, tenemos laudos, tenemos deudas a constructoras a las cuales no se les pagaron en administraciones pasadas, que demandaron y que ya ganaron las demandas. Tenemos deuda a personas que, por ejemplo, en su momento les hicieron invasión de terrenos y que demandan a estas personas, lógicamente, y también todas esas demandas ya trascendieron y pues estoy hablando de un promedio de 80 millones de pesos en deuda que tiene el municipio. Y el presupuesto anal es de 178 millones de pesos. Entonces el 70%, entre un 60 y 70% se nos va en nómina y pues nos resta muy poco para lo que es la operatividad, para pagar proveedores, combustibles y todo lo que necesita el municipio, que las necesidades son amplias. Hasta ahorita nada más estamos pagando las mensualidades, la deuda de pensiones del estado y la deuda de Banobras se fraccionó a 10 años, entonces estamos pagando mensualidades. Estamos ya llegando ahorita a un convenio con pensiones del estado para dar en, para otorgar en sesión de pago un bien inmueble que es el hospital civil viejo y con eso poderles finiquitar. Hemos pagado laudos, unos laudos que teníamos ya ejecutados y que teníamos que pagar sí o sí. Hemos pagado algunas constructoras también. Yo creo que en deuda hemos pagado, le estimo yo creo que unos 3, 4 millones de pesos aproximadamente, más lo que nos van descontando de las participaciones que nos llegan al mes. Así es. Pues en lo particular a los tamazulenses y a los municipios aledaños a Michoacán, yo los invito a que se mantengan informados, que no hagan caso de la mala información que se difunde en las redes sociales. Háganle caso a los medios oficiales, a las estaciones de radio, a los canales de televisión, tanto locales como estatales, incluso a los nacionales y que no le prestemos tanta atención al Facebook y a esas páginas que nada más se encargan de generar psicosis y caos. Y reiterarles que en este momento Tamazula, por lo menos lo que es la cabecera municipal, está muy tranquila, las actividades se han retomado de manera pertinente y estamos muy convencidos de que este conflicto va a terminar lo antes posible. Perfecto. ¡Gracias!